Tal vez seas un poco exigente Pero yo quiero entrar en tu mente Puede ser que te parezca raro Que con solo verte me haya enamorado Supongamos que soy de tu tipo Y que lleno algunos requisitos Que me guardas algo de tu tiempo Para conquistarte y llenarte de besos Imagina que soy el amor de tu vida Lo que tanto soñabas, lo que tanto querías Imagina tus labios besando los míos Y verás que no es malo imaginarte conmigo Imagina que somos la pareja perfecta Imagina mi nombre en todas tus libretas Sé que yo puedo ser algo más que tu amigo Si tú quieres, yo quiero No es difícil conmigo Sé que no es imposible que estés a mi lado Por si no lo sabías Ya lo había imaginado Y todo lo que pase por tu mente Yo ya lo imaginé, chiquitita Serás tierras Imagina que soy el amor de tu vida Lo que tanto soñabas, lo que tanto querías Imagina tus labios besando los míos Y verás que no es malo imaginarte conmigo Imagina que somos la pareja perfecta Imagina mi nombre en todas tus libretas Sé que yo puedo ser algo más que tu amigo Si tú quieres, yo quiero No es difícil conmigo Sé que no es imposible que estés a mi lado Por si no lo sabías Ya lo había imaginado